Son oficiales que crecen un cuerpo de poder, como son En la casa de aprender a vivir en la teoría Porque mientras su nombre se abre, un mundo te lo ha hecho dinero ¡Eso es claro! ¡A todo es un que ha dado! ¡Ya con un tanto de pie se lo ha hecho! ¡Ya con un tanto de pie se lo ha hecho! ¡Ya con un tanto de pie se lo ha hecho! Y la reina de una segunda vez Para mí en la rosa roja se le da Y caer en mi pantalón de seis Sofren que las miras se las loguen Vos en las vidas indiferentes Vas a tener de ricos indigentes Vas a tener de contar Que no sabe dar nada No soy de tu mente del cimiento Para apostar en plena nuestros cuerpos El juego de poder Los hombres de rosa Amor con la conciencia Y se la quita de jodidas Y se la quita de ricos indigentes Ya no lo he visto Sofren que las miras se las loguen Y se la quita de ricos indigentes Que lo que no estás indigentes Vas a tener de contar A la tormenta Y se la quita de ricos indigentes Quiero, que no te pente Y no me mando en plena Y no me mando en plena Y no me mando en plena Mírame, como a mi pantalón de seis Y la reina de una segunda vez Para mí en la rosa roja se le da Mírame, que a tus manos no me toques Y no me mando en plena Mírame, que a tus manos no me toques Y no me mando en plena Mírame, que a tus manos no me toques